Con una cena tipo buffet inspirada en los sabores del mundo, los trabajadores de Coyahuasi celebraron en la azotea del supermercado Jumbo el Día del Minero 2013, actividad que fue animada por Diana Boloco, quien interactuó con los asistentes y los hizo participar en diferentes concursos. El romanticismo de la jornada estuvo a cargo del Grupo Nacional La Sociedad, quienes interpretaron sus canciones más recordadas. A gusto compartir estos momentos de la empresa junto a mi señora, son momentos que unen más a la gente que trabaja en Coyahuasi por un bien común, que es finalmente ser líder de productores de cobre. Contento a la vez compartir con todos mis compañeros y encontrarlo acá junto con su familia. Bonita la fiesta, bien entretenida y creo de los años que yo en la compañía por primera vez nos unimos todos, o sea, Tamina, o sea, la compañía completa como de una sola fiesta, así que súper bien, buena, buena. Muy agradecido igual por la compañía, por darle este privilegio de compartir con nuestro compañero y celebrar nuestro día. La fiesta culminó con la banda tropical Yolito y su Combo, los encargados de hacer bailar a los asistentes en esta celebración del Día del Minero, que será replicada el 16 y el 23 de agosto en Arica. ¡Gracias!